Hola gente hoy estamos en Apeiropovia y les voy a enseñar como conseguir todos los emblemas del juego, así que empecemos con la intro. El primer logro es jugar la pre alfa, este todavía se puede conseguir, si es la primera vez que juegas el juego lo único que tendrás que hacer para conseguir el logro es, jugar, si es muy simple, si en un futuro donde hay 20 o 15 niveles y ya no te da el logro, es porque ya el juego está completo, o simplemente, ya no se puede conseguir. El siguiente logro es pasarte el juego en la primera pre alfa, este es el único logro que no se puede conseguir por el momento, antes se conseguía pasándote el nivel 5 porque antes el nivel 5, era el último nivel y tenías que pasarlo y te daban en el emblema pero como dije, ya no se puede conseguir. El siguiente logro es el de Ben, para este tenemos que aparecer en esta zona para luego caminar a otra zona donde encontraremos un asiento y nos darán el logro, pero puedes buscarlo pero es más fácil aparecer aquí que ir a buscarlo tu, y este logro hace referencia a un video donde sale Ben y el monstruo. El siguiente logro es el alma perdida, tenemos que encontrar un c******, lo censuro porque me da miedo Youtube, bueno sigo solo aparezcan en el mismo lugar, te ven y sigan mis pasos para llegar, solo tengan cuidado con los monstruos, que en estas zonas puedes encontrártelos muy fácil. ¡Gracias! 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 El siguiente logro, es el de morir por tu propio clon, para este vamos a tener que encontrar a la entidad del nivel 5, y morir dos veces la primera es para que el se convierta en ti, y la segunda muerte es para que tu clon que mate así que ahora de buscar a mi clon. El siguiente logro es conocer a un desarrollador del juego, bueno todos sabemos que este logro nunca lo vamos a conseguir pero, si tu lo quieres conseguir, busca en Youtube o algo como encontrar un desarrollador en un juego. El siguiente logro es el de, pasarse el juego en modo pesadilla, la verdad este logro es el más difícil, después del desarrollador claro, pero si eres retro lo puedes conseguir, vamos con las bolas de simulación así que, la primera bola de simulación está en la silla de ven así que vamos. La siguiente bola de simulación es un poco difícil pero sigan mis pasos y lo van a encontrar. La tercera bola de simulación está en el primer nivel de las ballrooms, solo cuando lleguen a la entrada le dan a la izquierda y hasta que lleguen a la esquina, le dan para arriba. La cuarta está en el nivel 3, vamos a tener que pasar a la zona de los botones para entrar al baño y encontrar la siguiente bola de simulación. La quinta bola de simulación está después de activar todos los botones, tenemos que ir a la salida para bajar hasta la última puerta, pero antes de entrar abajo de las escaleras encontraremos la siguiente bola. La sexta bola de simulación está en el nivel 4, me voy a adelantar toda esta parte si se les hace complicado, repitan el video pero sigan mis pasos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La séptima bola de simulación está en el nivel 5, esta es la más difícil pero pónganse atentos porque voy a caminar hasta el lugar. ¡Suscríbete al canal! La última bola de simulación está en el nivel 9, antes estaba en el nivel 3, pero lo cambiaron al nivel 9, sigan mis pasos para conseguir la última bola de simulación. Por fin termina los logros, espero haberlos ayudado, si quieren otro juego que explique déjenlo en los comentarios, en serio comenten un juegos, así me dan ideas y eso, así que denle like y suscribanse, adiós.